Con la escopeta, por ahora me he cargado tres. Voy a desplegar en el... ¡Ah, tío! Me ha revivido un médico, que raro. ¡Ahí! ¡Médico! ¡Ah! ¡Ahí tenéis el tritante! ¡Panzer 4 y un loot! ¡Uy! Ahora sí he matado. Uno. ¿Dónde hay más? ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¿De ese semioruga? Lo que no está escrito, ¿eh? ¡Va, tío! ¡Es que claro! ¡Es que esto llama al campeón! ¡Vamos! ¡Nada, tío! ¡Esto es una patanada! ¡Menuda mierda acaban de hacer con este juego, eh! ¡Vamos a salir! Sí, estoy con un récord, a ver si les pido el juego bastante. Me molesta el tamaño de las letras de... 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 ...pa señor mayor que han puesto de la escuadra, tío. Sí, la verdad es que sí. Bastante molesto. Con reflejos... de sombra. What? ¿Me entiendes o no? No. Es que reflejos y sombra... ...en una misma frase jodida de... de interpretar, ¿eh? Relieve. Ah, vale, vale, vale. Con sombra. Cambiemos el lobby cuando te vamos. Por favor. Tenemos... tenemos que... se me duda de todo el mundo. Al lado de nuestro garrick. Al lado de el parazo. Que pescao. Vale. Hay gente, eh. Hay gente. Como me mate el tanque por tu culpa, te busco y te mato. Vale, vale. Vale, vale. Ay mierda, no puedo marcar. Por todos lados. ¡Me voy con mi escopeta! El baile del sandbeat. Mierda. ¿Saben que estamos perdiendo el punto anterior o...? Sí, sí, sí. A ver si encuentro uno que medio pinté como... Muérete, Bru. Gracias. Es que lo despedaza, eh. Las escopetas, los cadáveres, tío. Lo hace mixto. No, no me empujes, no me empujes. A ver. No hay una puta cabeza, tío. Voy a poner esa mina ahí. Me va a arrear la F mierda esta. Cabrón. Bueno, de un cartuchazo te lo cargas y le metes en las piernas, ¿sí? A mí me acaba de pasar. ¡Hostia! Una granada de humo aquí en medio. ¿Esto qué puede hacer? ¡De nada! ¡Qué susto! ¡Oh! Pequenito y luego grande. Es como las letras del teléfono de mi abuela. ¿Sabes lo que le he puesto en el chat? Digo, hostia. ¿Por qué han puesto las letras de la escuadra para allí o qué? ¡Ah! Cosas. ¡Venga, que te recargo! ¡Corre! ¡Pero dispara tú! ¡Tochos! ¡Oh! ¡Pare! ¡Bueno! ¡Está yo que te veo! ¡Qué pesado! ¡Has matado a mi oficial! ¡Hostia, tío! ¡Es que te hago pedazos, eh! ¡Es increíble! ¡Cómo puedes trozar tanto los cadáveres, tío! Mira, la verdad es que tampoco he exagerado. Tampoco he exagerado, ¿verdad? ¡Ataque! ¡Carretera y manta! ¿A qué? ¡Ah! ¿A dónde? Si hemos perdido carretera. No sé. Laura, di algo, por favor, que tú eres la líder. Por favor. O sea, solo veo a Villaya y a Sayonara juntos. O sea, miedo me da. Estamos yendo todos en fila hacia el bosque para que nos maten, ¿no? ¡Cuidado! La siguiente eres tú, eh. Según estoy viendo los puntitos, la siguiente es morir, eres tú. Te toca. No, ya no. ¡Su puta madre! ¡Qué hijo de puta! ¿Pero qué haces? Amadeo, que te veo, me ha matado. Laura y el siguiente era yo, que iba detrás tuya. O sea, era... ¿A dónde estamos disparando? ¿A dónde estamos disparando? Te mereces que te maten. ¿Cómo te he matado yo? No te he disparado, eh. No te he disparado. No te he disparado. Por culo, tío. Pero escucha, escucha. Lo mejor de todo es que han puesto los semiorugas con hueco de ametralladora a la cual no se puede acceder. ¿Sabes? Ni siquiera tiene una posición en la que te puedas poner ahí. O sea, no está ni la ametralladora puesta. Está solo el círculo. O sea, no tiene sentido alguno. Han hecho un... Para que te lo creas. ¿Pero qué excursión de retrasados es esta? Hostia, vamos para arriba. ¿Quiere ese apoyo, Laura? No sabe cederle aquí el sitio a una persona mayor como Gigo. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! Que no te disparan, tú. Podemos dejar de hablar de cosas que engordan, por favor, que estoy a dieta. Pues si están asquerosas, esas cosas. Donde se ponga qué? Donde se ponga una buena napolitana de jamón, yo y queso, madre mía, amor. ¡Eh, camión, camión! La de Harry Potter, tío. Me compró dos noticias mi hermana. ¡Camión alemán, tú! El día que me metí, no me la termine, porque está asquerosa. Voy a poner una mina en el arbusto, tío. A ver si se la come algún Hellfish. El Hellfish está con nosotros. ¿Y qué? Bueno, pues se la coma igual. A toda poculo. ¿Dónde estáis, hijo de puta? No me... No lo sé, yo estoy aquí con la escopeta. Me estoy... Finlay Capro. Ese humo que lo tiraste tú, Ed. Sí. Tenéis cuenta que... En mi marca. En mi marca y en mi piel. Las físicas del Ganon que han metido. Han cambiado el sonido. Va uno por debajo del camión. Sí, sí. Pues ya han acabado de haber cambiado de la torre, porque es una puta mierda. ¡Hostia! Ni de palo. Granadas, granadas, cuidado. Nadie. Por favor. Que me asustaba ayer en el farmbo polla. Cuando lo veis hasta mañana, he dicho que cabrón que me has hecho. Si me vais a jugar... Me lo compro, me lo compro A ver, 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 es mi segundo plico Qué infarto me dio Ah, yo sé qué voy a hacer esto Yo no le digo, vamos Yo estaba todo el rato, ay, y cosas así Joder puta, joder puta Y no te has cubierto la mina, cabrón Se viene la de, mirad el mapa Se viene la de San Marí, eh, la hostia No va a quedar ni un hueco que cubrir Ah, que se abre con la escopeta ¿Cómo? ¿No? Espérate No, esto no es real Zumbo, cuidado que pongo aquí Satchel, ¿vale? Satchel, a 30 segundos Largaros Sayonara, te va a reventar Cuidado a Satchel Os la vais a comer Llama Satchel, a que lo mate La Satchel Si os podéis aguantar un poco Ahora ¿Cilesia? Lo que quieras ¿Por qué suena como un dron, tío? En serio no hay nadie Ni en la iglesia, tío Aquí tenés el Gary Satchel, loquito Quieran atrancado aquí Para intentar tapar algo Durando pero perdiendo No, siempre los esperaré Con mi escopeta detrás de mi coche Hay un tanque al final de la calle, voy a intentar cascarle unas hachas Son niños que crecen en el suelo Aquí hay un camión, no lo marco Pero no de tropas Cual cogollo, eh Hostia, esto es un glitch en Matrix, tío No pi fuera Estamos calzurazos, vendrán el punto ya Se oyó vehículo por aquí por mi posición Es nuestro, es nuestro Toma por culo Un poco exagera lo de la escopeta, eh Vale, voy al Panzer este a ponerle la satchel de los huevos Vale, aguantadlo ahí, todo que podáis Avisa de que lleva a satchel El Panzer lleva a satchel No, no, no hay nada más marido A ver si podéis subir rápido los que estáis en granja Lleva a satchel Lleva a satchel, duque Lleva a satchel Lleva a satchel No gastes munición Que lleva a satchel A menos que se haya cargado la puta satchel Y a donde acabo ¿Pondré la escopeta nuevo? ¿O es saliendo a satchel? No, no, no Estoy saliendo atrás Una santa Yo, yo no sé a dónde ¡Es mi templo! Yo había puesto una satchel Se ve que el tanque se ha quitado la satchel, tío A bastante altura, si no me mata el tanque que está viniendo ¿Qué está? Va por ahí ¡Hostia! ¡Ah, mierda! ¡Vámonos letras! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Escopeta! ¡No! ¡A la DEI! ¡Antiarmas de Estados Unidos! ¡Queremos ser gilipollas! ¡Ah, no! No me había enterado que me estaba matando Pero... Pero no entres en el cementerio Aquí se viene a morir ¿En serio estás haciendo eso? ¿Qué malaste? Hombre, la verdad es que por 5 pavos no me gasto yo en parecer un payaso, tío ¿Qué mal está disparar? ¿Qué es eso? Espera, espera Espera, que llevo Oh, 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 oh Que me va a currar a Laura, desgraciado ¡Pero si la has disparado! ¡Ah, no! ¡Ah, que eran los malos que estaban aquí! La tira, la tira, la tira Igual te vas a dar, ¿no? Lo siento, vos venime Te debes una comida de escroto, que lo sepas Esto se parece mucho al sitio ese que vas a hacer cruising, tú ahí en... ¿Cómo se llama? Casa de campo ¡Sí, tú eres de escopeta! ¡Así es! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes un punto a la izquierda que ha apagado el mollo Perdona, no, perdona Tú te has metido en una sachel mía y la otra ha sido una coincidencia demasiado desafortunada Y lo voy a poner público para escarnio público Tía, que susto me ha dado la virgen ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! Se ha buscado atrapado, ¿es en serio? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero quién me ha matado, tío? ¡No! Es que yo creo que hay uno arriba a la derecha, ¿no? ¿Hay un guarro ahí en mitad, tío? ¿En serio? Sí Tío, de verdad, se han cargado este puto juego, tío Le han dado un puto arma y todo para que campeen los putos niñatos ¡Ja, ja, ja! Mira, mira todo el equipo, ¿dónde vas? Es para quedarte los guayes, tío Pero bueno, por lo que estamos yendo va a... ¡Eh, argonauta! ¡Argonauta! Mira, ve el alemán de delante muerto ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hostia, no ha podido pasar esto, tío Mosca, ¿por qué vas vestido del payaso de mi color desaturado, cabrón? ¿Quién va? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¡Ah, vale, vale! ¡Ahí, quita, coño! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Qué susto matao! Villar, pongo Satchel ¡Mira, mira, mira! ¡Venga ya, tío! ¿En serio? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Está vivo Villar? Yo no ¡No, ahora caigo yo! ¡Joder! ¿Por qué estamos jugando al laberinto del minotauro, Villar? Para colarnos hacia el punto, pero ya ahora cuando pasamos por ahí, la cantidad de hostias... Todo esto para llegar a un puto descampado hasta llegar a la iglesia, ya verás qué risa. Voy a tirar ahora granada de humo. ¿Qué bug? ¡El bug! ¡El bug de correr! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tirad el humo que pongo una Satchel! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! Confiamos en ti ¿Era que te iba a curar? Pero dentro mejor, ¿no? ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Hijo de boca! ¡Para que no estuviéramos más ahí! ¡Dios! ¡Qué escopetazo en la boca! ¡Se ha llevado uno, tío! ¡Tío! ¿Desde dónde me puede estar disparando un puto francotirador si no es desde la torre? Que no lo entiendo Cualquier arma te pega y le hace... ¡Chum! El latinillo ese ¿Puede que no haga mucho ruido, eh? No sé con qué me han reventado Vale, yo llevo Satchel, llevo Satchel ¿Por dónde se pasa? Por aquí otra vez Otra vez ¿Tengo un déjà vu? ¿Lo reventaré con una Satchel? Sí ¿O podría poner minas alrededor? No, porque... Vale, pero se comen las minas, eh Quita, quita, quita Espérate que lo pongo a 30, ¿no? No, lo he puesto a 60, tú Ahí, 30 Vámonos ¿Me cargaré algún compañero, tío, que se haya quedado haciendo gilipollas? Nosotros ya llevamos aquí un buen rato No, 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 no ¡Boom! ¡Me tapó! ¡Ven, corre! Aguanta, Duque El opión rojo, el opión rojo ¿Dónde?! ¿Dónde?! Adiós, güepa ¿Qué escandalera estás montando? Me tienes sordo, ya ¡Mira, mira! ¡Mosca, mosca, mira! Se ha comido la mina Se ha comido una mina Se ha comido la mina, tío, que grande En la calle, en la calle En la esquina izquierda Vale, vale, vale Ah, que están muertos Cuidado, Laura, véjate Tío, tío, qué mierda me he comido Están viniendo, eh, por la calle del coche Hostia, viar, ¿qué haces ahí? Como un pajarete Te has comido una granada, mía O sea, una mina ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, te voy a trinchar Como un pavo, cabrón Tío, pero matadlo ¿Qué estáis haciendo, tío? ¿Mirando? ¿Qué? En mi cuerpo Oh, he pegado con la escopeta y he metido un mochazo Paso, 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 por favor Voy contigo, Villar Villar Pongo a Satchel o no? Pongo a Satchel o no? No, 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 no Puto guarro, tío Satchel, 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 Satchel Satchel, Satchel Satchel, Satchel No está cargado, Satchel Todavía no ha explotado Uf, va a matar a todos, eh O va a matar a todos Satchel, cuidado Ya Mira, ha matado Voy a poner una minita aquí, eh Pero, tío, está detrás del carro Nadie lo ha visto, tío Puto mano a los cobar Ya te curas, eh, Alcho Sí, pero ¿quién está disparando? No sé quién se está disparando, eh Tío, pero si lo tienes en el arco, tío Te tiro un humo, Villar